¿Qué sería por la vía legal que se presentara en la actualidad alguna inconformidad ciudadana en contra del proyecto del Aerogolf? Así lo manifestó la directora de Desarrollo Urbano, Melisa Angulo Gámez, al plantearle que por medio de la organización CityMar se han recopilado 50 mil firmas que repudian dicho proyecto. Yo creo que ahí ya es un tema jurídico porque como ya existe una aprobación y todo un proceso como lo indica la Ley de Asentamientos Humanos, se ha venido siguiendo un proceso el cual llevó tanto a una presentación del proyecto como a un Comité de Desarrollo Urbano, como a una consulta pública donde era el momento adecuado para realizar todas estas observaciones y posteriormente ya la revisión por el Gobierno del Estado y posteriormente la aprobación por Cabildo. Como ya es un tema jurídico, yo creo que tendríamos que verlo con el área jurídica, yo creo que ya tendríamos que apelar a otras instancias para que pudieran intervenir en caso de que sí presenten este tipo de firmas y ya no quedaría ahora sí que en manos de la autoridad municipal, sino algún tribunal o alguna forma superior de jurisdicción. Agregó que ha habido una mala información sobre el proyecto respecto a que se quiere construir sobre manglares lo que dijo es anticonstitucional. Ha habido una mala información en el manejo porque se ha venido diciendo en redes sociales y demás que están en área de manglar, incluso ponen fotografías, esas zonas que ellos presentan no son parte del proyecto, están fuera del proyecto, sin embargo hay todo un proyecto para la recuperación de esa zona, además es anticonstitucional, no se puede construir nada en zona de manglar, ni a 100 metros a la redonda, entonces no hay, o sea no está bien que la gente siga diciendo cosas sin antes, ahora sí que investigar, leer, preparar y saber específicamente sobre el proyecto. Yo sí, te digo, yo estoy en la mejor disposición, aquí tenemos alguna información, el promovente también tiene toda la información completa, la Semarna también, entonces en ese sentido yo creo que estaría primero muy bien antes de que alguien firme algo, realmente informarse para poder dar una opinión real, ¿no? Y en caso de que aún así sigan las firmas, pues te digo, no tendríamos nada más que hacer que apegarnos a alguna institución y que ellos determinen qué es lo correcto, ¿no? Angulo Gámez habló sobre la realización de la consulta pública para el proyecto del Aerogolf que ya está integrado. Pues mira, lamentablemente muchísima gente que ahorita está en contra del proyecto tuvo conocimiento de la consulta pública, de las personas que están movilizando gente y demás, tuvieron conocimiento de la consulta pública y nadie se manifestó. Los únicos que emitieron una opinión fue el Colegio de Ingenieros de Arquitectos de Cozumel, quienes tuvieron unas dudas sobre el proyecto, se les fueron respondidas y contestadas en tiempo y forma y ya, pero fuera de eso nadie más se manifestó con algo científico, algo real, o sea, realmente lo único que se han oído son rumores y cosas que la gente opina, pero las opiniones tienen que tener un fundamento jurídico, ¿no? Asimismo, abundó sobre el avance que registra el proyecto del Aerogolf, destacando que los promoventes tendrán que respetar a cabalidad lo que dicta el POEL en la actualidad para llevar a cabo su desarrollo. Pues mira, realmente el proyecto cae en dos partes, ¿no? En el programa de desarrollo urbano y en el programa de ordenamiento ecológico local. En el programa de desarrollo urbano fue que se dio la autorización de usos de suelo específicos para la zona. Hay que mencionar que esa zona, ya en el programa de desarrollo urbano, estaba puesta para desarrollarse en un futuro, pero bueno, estaba propuesta para desarrollo y usos de suelo. Entonces, en ese sentido, no debería de haber ningún problema. Y la parte del POEL, pues ellos tendrán que apegarse a lo que diga la Semarnat y a las unidades de gestión ambiental, a las UGAS, siguiendo las densidades, los coeficientes, alturas, o sea, lo que indique el POEL, eso tendrán que respetar y para que la Semarnat les pueda aprobar su proyecto, ¿no? Por último, la directora de desarrollo urbano habló sobre los talleres que suspendieron a finales del año pasado para la revisión y actualización del POEL, recordando que este procedimiento es independiente del proyecto del Aerogolf. Pues mira, es que hay que hacer una diferencia, ¿no? Esos talleres son independientemente aparte de este proyecto. Esos talleres tenían el objetivo de actualizar el programa de ordenamiento ecológico y revisar todo el instrumento, qué está funcionando, qué no está funcionando, qué se puede mejorar, qué hay que conservar con mayor fuerza o qué hay que preservar. Entonces, no nos permitieron seguir adelante. Importante, sí tenemos programado seguir con este tema, de hecho los consultores regresaron para, estamos analizando cuáles son los puntos más importantes, está el tema de la configuración de la mancha urbana, si se va a incluir ahora fincas, este tipo de temas que son muy importantes para la ciudadanía. Estamos viendo en las zonas si se ha respetado lo que dice el POEL, si ha funcionado o no ha funcionado, qué es lo que hay que apretar, etc. Entonces, en ese sentido seguimos trabajando nosotros y estamos ahora sí que buscando a los sectores para que vayan ya preparados a la siguiente reunión con sus propuestas y con lo que ellos determinen, quieren para Cozumel para los siguientes 10 o 20 años. Todavía no, no tenemos fecha. Con imágenes de Carlos Pech, informó Ricardo Méndez.